Un poco de historia sobre el concepto de energía. La naturaleza nos va revelando sus secretos de a poco. La comprensión de lo que hoy entendemos por energía vino de la mano de la revolución industrial iniciada en el siglo XVIII. 1700. Durante el siglo anterior, Leibniz, 1646 a 1716, y Huygens, 1629 a 1695, habían estudiado el choque de cuerpos, como bolitas o péndulos, y se dieron cuenta que había algo que se conservaba antes y después de los choques. Por ejemplo, cuando una pelota rebota contra el piso, o dos bolitas que chocan entre sí, cambian la dirección de su movimiento, pero hay algo que parece conservarse en la colisión. Esta cantidad, que Leibniz llamó visviva, dependía de la masa de las bolitas y su velocidad. Ya en tiempos de la revolución industrial y de las máquinas de vapor, los ingenieros se esforzaban por lograr una mayor eficiencia en ellas y que produjeran más trabajo por cada kilogramo de combustible. El trabajo es una cantidad física que se pone en juego cuando se hace una fuerza a lo largo de una distancia, como cuando levantamos un libro. Es así que el francés Sadi Carnot, 1796-1832, decidió estudiar mejor estas máquinas a las cuales se le suministra calor, quemando algún combustible y entregan trabajo o el movimiento de algún mecanismo. ¿Y qué es el calor? Bueno, en aquella época, se pensaba que el calor era una especie de fluido invisible que pasaba de los cuerpos a mayor temperatura hacia los de menor. Se creía también que este fluido, el calor, se consumía en el proceso. Pero esto se puso en discusión justamente en el siglo XIX, por el resultado de varios experimentos. Así, el mismo Carnot determinó que el trabajo producido por las máquinas de vapor no se debía al consumo del calor, sino que éste se transportaba desde los cuerpos de mayor a los de menor temperatura y durante el transporte se lograba el movimiento de la máquina. También se observaba que el calor que se generaba por fricción en las máquinas no se gastaba, sino que seguía produciéndose mientras se producía la fricción. Si era una sustancia, no podía ser infinita, de modo que tampoco podía ser un fluido. ¿Qué sucede si te frotás fuerte las manos? Con el tiempo, se comprendió mejor la naturaleza del calor y se pudo determinar que es una manera de transferir energía y que además tenía mucho que ver con el trabajo. Esto fue finalmente investigado por el reconocido físico inglés James Prescott Joule, 1818 a 1889, quien pudo medir con precisión la relación entre el calor y el trabajo a través de diversos e ingeniosos experimentos. Planteó también que, así como era posible transformar el calor en trabajo, también el trabajo podía convertirse en calor. De manera que ya no podía pensarse en el calor como una sustancia. Calor y trabajo son dos maneras en que la energía se transfiere de un sistema a otro en un proceso. Llegamos así a William Thompson, 1824 a 1907. Más tarde sería nombrado Lord Kelvin, quien poseía un conocimiento matemático avanzado acerca de las máquinas térmicas, quien determinó que el calor y o el trabajo que intercambiaba un sistema provocaban un cambio en el sistema que modificaba la energía interna de un sistema. La energía interna es la suma de todas las energías individuales de las partículas de un sistema. La energía interna tiene que ver con el movimiento de las partículas microscópicas del sistema. Por ejemplo, al suministrar calor al sistema, estas partículas se moverán mucho más, pero como son microscópicas, esto no puede verse. Por ejemplo, la diferencia entre el aire cálido y frío se debe a que las moléculas de aire caliente se mueven mucho más deprisa, con mayor velocidad que las moléculas de aire frío. Pero eso no es porque contengan más calor. Esta energía que pasa de un cuerpo más caliente hacia otro más frío es lo que llamamos calor, y como se debe al movimiento de las partículas, es trabajo pero microscópico. La temperatura mide cuán rápido se mueven estas moléculas. También, haciendo trabajo, por ejemplo, empujando aire a la fuerza en un neumático, podemos hacer que aumente la energía interna y las moléculas del aire se muevan más rápido. ¿Qué es la energía interna de un sistema? Joe tenía razón. Calor y trabajo son dos formas equivalentes de transferir la energía de un sistema a otro. Entonces, la energía interna de un sistema puede aumentar o disminuir debido a transferencias de energía en forma de calor o trabajo desde el exterior del sistema o que el sistema transfiera hacia el exterior. Esto significa que toda la energía se conserva cuando es transferida en forma de calor o trabajo. La conservación de la energía se conoce como la primera ley o principio de la termodinámica. Estamos ya en el siglo XIX y llegamos al final de este capítulo en la historia del desarrollo del concepto de energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!